Estoy muy contenta, ojalá que siga así, eso es lo que necesitamos nosotros, las personas que ganamos muy poco. Y gracias, que no se olvide de nosotros, que nos ayude con esto que está pasando, y nosotros también tenemos que ayudarnos, y lo sabemos. No se puede me ayudar, porque ya no salgo de mi casa. Mucho gusto por ayudarnos, se lo agradecemos yo y mi familia. Gracias. 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 Gracias.